Como un figurín, parece que yo a mí no te sé y no tienes fin Y me gusta ver si dedicaré a esa rama de la cintura o de la cabeza Y me gusta ver si dedicaré a esa rama de la cintura o de la cabeza Con la sabusura, con la sabordera, a ver la cintura Con la sabusura, con la sabordera, a ver la cintura o de la cintura Y ya llega el baile, toma la atención, y ya se doyó Y los instructivos como figurín, parece que yo a mí no te sé y no tienes fin Y tiene, y baila, que rico, con mucho Y tiene, y baila, que rico, con mucho Con la sabordera Que salieron por las cadenas, la cintura o de la cabeza Y ya llega el baile, que rico, con mucho Y ya llega el baile, pa'lante, pa'lá, que rico, y baja Swing, swing, swing Bojita la cadera, bojita la cadera Bojita la cadera, bojita la cadera A derecha, alquita, pa'lante, pa'lá Pa'arriba, pa'bajo Swing, swing, swing